Josefina, bendecida, gozo y paz en tu corazón, mi hermana. Tus hijos, tus hijas, tus nietos, tus nietas, tus generaciones son sobrenaturalmente prosperados. Tus ojos contemplan la manifestación de la gloria del eterno en la vida, en el corazón de tus hijas, en la vida, en el corazón de tus hijos, de tus nietos, de tus nietas. Es un tiempo, Josefina, de ver los cielos de los cielos de Yahweh, nuestro Elohim, abierto sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tus hijas. Bendecida, Josefina, bendecida. Tengas gozo y paz en tu corazón, el gozo de saber que el Creador de los cielos y la tierra está siendo en tu vida y en la vida de toda tu familia, nuevas todas las cosas, nuevas todas las cosas. Josefina, el Eterno, el que levantó a Yeshua HaMashiach de entre los muertos, Él está siendo nuevas todas las cosas. Bendecida, bendecida, Josefina. Bendecida, bendecida.